Hace su ingreso la señora Presidenta Constitucional de la República, Dina Ercilia Boluarte de Segarra. Recibe la bienvenida de la comunidad de Camaná y del personal de SEAL. Señor Gobernador Regional de Arequipa, gran amigo, señor Ministro de Energía y Minas, señor Alcalde Provincial de Camaná, señor Alcalde Distrital de Samuel Pastor, distinguidas autoridades, señor Presidente del Directorio de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste, SEAL, apreciados trabajadores y beneficiarios, señores y señores de la prensa, señoras y señores. Desde el inicio de este gobierno nos hemos trazado una sola línea y esa sola línea es buscar el desarrollo de toda nuestra querida patria porque hemos entendido que en las zonas rurales, urbanas, hay mucha pobreza, hay mucho abandono, hay mucho olvido. Históricamente abandonadas la población, históricamente dejadas de lado, miradas con desdén. Por eso que el compromiso de este gobierno es mirarles con cariño, es mirarles con amor, pero sobre todo mirarles con responsabilidad y llegar ahí donde la población necesita ser atendida desde el gobierno. Nos comprometimos a llevar progreso y desarrollo y eso es lo que venimos haciendo y hoy estamos acá para levantar la palanca y hacer que la energía eléctrica llegue a la población vulnerable, pero también a los artesanos, también a la industria, porque si no trabajamos en conjunto, los privados, el estado, la población, este tema de desarrollo sería un poco complicado o sería más difícil. Es precisamente que hoy hemos venido aquí a Arequipa, a Camaná, para poder trabajar y decirles, mirándole a los ojos a la población de Camaná, a la población de Arequipa, que este gobierno está con ustedes y este punto de levantar la palanca de la energía eléctrica será uno más de aquello que estamos apostando, como por ejemplo el hospital que acaba de decir el gobernador. Tenemos que trabajar en acortar los tiempos, querido gobernador, en ese expediente y ojalá cuanto más temprano el hospital lo pongamos a disposición de la población de Arequipa, de Camaná sobre todo. Igualmente, esta ampliación de la capacidad de la subestación de la subestación de potencia de Camaná de 12 a 30 megavatios atenderá la demanda eléctrica de más de 84 mil habitantes, con una inversión superior a los 7 millones de soles, dándoles energía segura, como digo, para usar en sus cocinas, para encender ese foco que muchas veces los niños ni siquiera tienen con qué estudiar y tampoco tienen los recursos para comprar una vela y tampoco tienen los recursos para comprar una vela y encender y poder, hemos visto a tantas niñas, a tantos niños debajo de los postes, en las calles, poner su tarea de trabajo y estudiar. Pues queremos darles luz en cada hogar para que cada niño, cada niña, cada adolescente tenga esa oportunidad de estudiar con una iluminación artificial que ilumine no solamente el cuaderno de tarea, sino también las ideas y puedan ser chicos de un Perú con esperanza, de un Perú con futuro. Queremos, queridas hermanas de Camaná y Arequipa, hermanos de Camaná y Arequipa, seguiremos trabajando por el desarrollo del Perú. Como madre, como hija, como hermana, pero sobre todo como mujer peruana, estoy apostando por el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestros pueblos del sur. Ya dijimos el 28 de julio, vamos a empezar a masificar el gas en todo el sur del Perú, pero no nos vamos a detener en el sur, seguiremos avanzando hacia el centro y hacia el norte, todo el Perú. Queremos trabajar poniendo por delante el amor, la paz, la unidad, sin odios y sin rencores y sin violencia. Que estos tres adjetivos que acabo de decir últimamente generan pobreza, generan atraso, no generan desarrollo, prosperidad, que es la línea de trabajo de este gobierno. Pero sobre todo, tengan ustedes la plena garantía que este gobierno trabajará invirtiendo el impuesto de cada uno de nosotros, colocando en beneficio de la población vulnerable, que más es la que necesita el apoyo del gobierno, sin robar un solo al pueblo peruano, sin generar corrupción desde este gobierno, porque la corrupción, ya hemos dicho, es el flagelo, peor que el cáncer. Y ahí tenemos presidentes presos. Y seguramente ahí están algunos exministros presos o buscados por la justicia. Este gobierno dará la muestra al pueblo peruano que trabajaremos de mirada hacia el desarrollo de la patria sin ser ladrón, sin ser corrupto, a Masuaspa y Ancasu. Pero aquí nos tenemos que unir todos, todos los actores. El sector privado, el gobierno central, el gobierno regional, gobierno local, los políticos, los académicos, los sindicatos, las religiones, todos los actores de nuestra patria, nos tenemos que unir todos en un solo corazón. Queremos solamente entregar trabajo, desarrollo y seguridad ciudadana a toda la población peruana. Así que en ese propósito y en ese objetivo, queridos hermanos de Camaná, queridos hermanos de Arequipa y queridos hermanos del Perú entero, salgamos todos agarrados de la mano en cadena y hagamos del Perú un país diferente, un país digno, un país orgulloso de la calidad de personas que tiene dentro de su seno, dentro de nuestra patria. Queremos trabajar por el Perú en ese amor. No tenemos otro interés, solo trabajar con cariño, con amor y por ese Perú con desarrollo. ¡Que viva Camaná! ¡Que viva! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!